Muy buenas fans de los youtubers inactivos, aquí están un filbore en un nuevo vídeo En el primer episodio de una nueva serie de Pokémon estamos en esta ocasión con el Ball White 2 Fans Lock Y obviamente hoy estamos en el episodio 0, esto que pone el título, ¿no? Y como siempre en las series de Pokémon que hago con algún tipo de reto o algo especial, ¿vale? Suelo hacer un primer episodio en el que, bueno, pues explico todas las reglas, ¿vale? Porque como no las pongo en la descripción, pues hago este episodio, explico las reglas, os digo qué es lo que va a haber Os resuelvo dudas respecto a las reglas y así no hace falta volver a comentarlo en lo que queda de serie Aunque, bueno, en esta ocasión sí, porque va a tener una regla especial que va a hacer algún tipo de cambio a lo largo de la serie Pero bueno, este es un caso especial, ¿vale? Y bueno, nada, vamos a empezar ya a hablar un poquito de las reglas Obviamente las cinco primeras reglas son bastante normales, ¿vale? Si un Pokémon cae debilitado se considera muerto y no se podrá volver a utilizar Por eso es un Nudlock, ¿no? En esta ocasión un Fans Lock Se podrá capturar un Pokémon aleatorio por ruta Esto tiene ciertos matices, ¿vale? Yo tengo el documento del Ball White 2 en el cual me dice la probabilidad que tiene cada Pokémon de salir Porque ya sabéis que en este juego, pues hay Pokémon extras aparte de los que salen en el juego Pues meten Pokémon más, ¿no? Pokémon de todas las regiones salen en este juego Entonces por ruta salen más Pokémon de lo normal El tema es que claro, si capturas en la hierba O si capturas en la hierba que se mueve O si capturas en la hierba oscura que sale combat de doble O en el agua o pescas Salen Pokémon distintos Entonces cuando yo voy a ir a una ruta, ¿vale? Tengo que decir en qué sitio de la ruta voy a capturar Si en una hierba que se mueve, si en una hierba normal O si en el agua Y si de camino a ese lugar al que quiero capturar Me sale un Pokémon salvaje Como primer Pokémon de ruta, ese lo tengo que capturar obligatoriamente Si no, la idea es coger una ruleta O un Random Pick Generator, ¿vale? De un número O un dado Aunque supongo que tiraré por el lado de la ruta O del Random Pick Generator Y bueno, pues poner ahí todas las opciones que hay Darle a que salga algo aleatorio Y ese Pokémon sería el que tendría que capturar Aunque no me salga como el primero de la ruta Siempre y cuando llega el lugar al que quiero capturar Quiero decir, si por ejemplo quiero capturar en el agua Pero antes del agua hay un paso de hierba Y se me olvida poner el repelente Y me sale un Pokémon en la hierba Pues tengo que capturar eso obligatoriamente, ¿vale? Si llego al agua Y las posibilidades en el agua es que me salga Pues un Poliwag, un Horsea y un Magikarp Y sale que me sale Horsea Que quizás el que menos probabilidades tiene Pues puedo capturar hasta que me salga Horsea Puedo hacer combates hasta que me salga Horsea Por muchos Magikarp y Poliwag que me encuentre, ¿vale? Y luego robaré un Pokémon a un entrenador aleatorio por root Esto sería parecido Como no sé los entrenadores normales que Pokémon tienen Porque no lo sé, eso es un hecho Y tampoco me quiero spoilear en caso de que pudiera saberlo Lo que vamos a hacer va a ser En esta ruta hay este número de entrenadores Hay tres entrenadores Y pues le doy a la... Pongo los tres entrenadores en la ruleta O en el Random Picky Generator Y le damos aleatorio El que me salga, pues es el que tengo que robar, ¿vale? En caso de que lleguemos a una ciudad Que hay un gimnasio Eso lo vamos a explicar más adelante, ¿vale? Porque ahí va a haber dos tipos de... De situaciones, ¿vale? Pero en el caso de la situación aleatoria Sería lo mismo Pondría a todos los entrenadores Es decir, el líder del gimnasio Los entrenadores del gimnasio Si en la ciudad hay algún entrenador más Pues también lo pondría Y le daríamos aleatoriamente Y a ese le tendría que robar, ¿vale? El Pokémon que robo es el último Porque si tú robas un Pokémon ¿Vale? El entrenador Pues termina el combate ¿Vale? Como le ha robado el Pokémon El combate termina Entonces tendría que ser el último Pokémon De dicho entrenador, ¿vale? Tercera regla Se pierde cuando todo el equipo cae debilitado Simplemente Si mi equipo cae debilitado Perdí Ya está No hay más Se perdió el tal Y punto Y bueno, la cuarta regla Se podrán comprar cinco pociones Por cada centro Pokémon O lugar de compra Básicamente Si me encuentro un centro comercial O una máquina expendedora de bebida Pues podría comprar Ahí cinco pociones, ¿vale? Aparte de los centro Pokémon Que es donde se pueden comprar En este juego Las pociones Si un Pokémon es Shiny O de evento Este se puede capturar Sin contar como captura de ruta Como siempre, ¿vale? Esta regla siempre la he tenido En todos mis retos Así que ahí está Y ahora vamos a hablar De la regla 2.1 Que obviamente va relacionada Con la regla número 2 Y básicamente Es que en las ciudades de gimnasio Hay colocados líderes de gimnasio De Hoenn A modo de reto opcional Por lo tanto Si me enfrento a ellos Y les gano Podré seleccionar el Pokémon Que robaré en dicha ciudad ¿Vale? Es decir, podría seleccionar Si robarle al líder de Hoenn O si robarle a alguno De los entrenadores de gimnasio O si robarle al otro líder de gimnasio Porque está en las ciudades de Gimnasio de Tesellia, ¿vale? Obviamente las muertes De estos combates cuentan, ¿vale? También puedo pasar De estos líderes Y que el Pokémon que robe Sea aleatorio, ¿vale? Igual que en las rutas Normales y corrientes Pasamos a la regla número 6 Cada X número de episodios Se añadirán a las reglas fijas Un par de reglas extra Que sugiréis vosotros En los comentarios de este vídeo O podéis poner El número de reglas que queráis ¿Eh? Podéis poner una, dos O veinticinco, ¿vale? Se tendrán en cuenta todas Lo que sí Intentar no repetir reglas Con otros comentarios Que ya hayan puesto, ¿vale? Si hay comentadas Veinte reglas distintas Se cambiarán las reglas extra Cada cuatro capítulos Aproximadamente En caso de que La serie dure cuarenta capítulos Si la serie Como no es el número de capítulos Que va a durar la serie Pues iré viendo un poquito, ¿vale? Quizá la cambio cada tres Cada dos Cada cinco Vamos viendo Quitando los primeros episodios, ¿vale? En los primeros cuatro episodios O tres episodios Las reglas las pongo yo ¿Vale? Para poder grabar Algunos capítulos de reserva, ¿vale? Para poder empezar ya a grabar ahora Antes de tener que publicar este vídeo Regla número siete Que es la última ya Cada vez que pierda el Nudlock La serie continuará No será como el resto de Ballwhite Que cuando perdía Se terminaba la serie Y punto Se añadirá un contador de intentos Y tendré que empezar de cero Así hasta pasarme el reto Y así no tener que hacer Veinticinco Series distintas Del Ballwhite 2 Cuando me pase el Ballwhite 2 Me lo pasaré En esta serie Con el Fanslock Por cierto, las reglas Podéis poner reglas restrictivas O reglas que me ayuden, ¿vale? Cualquier tipo de regla Pueden ser reglas que ayuden O reglas que me den Algún tipo de impedimento, ¿vale? Así que nada Esto es todo Espero vuestros comentarios, ¿vale? Porque la serie es muy importante Que tener esas dos reglas extra Que vais a poner vosotros Así que por favor Comentad el número de reglas Que queráis Eso sí, intentad Como dije antes Que no se repitan Con el resto de reglas Que ha puesto El resto de personas, ¿vale? Mirad antes los comentarios Antes de poner vuestras reglas Y nada Si os ha gustado Tenéis ganas de esta serie Podéis apoyar esto con un like El comentario Que ya he dicho Que es muy importante Y si compartís el vídeo Me ayudáis un montón Así que nada Hasta el próximo vídeo Chao